Estamos trabajando en todo lo que es Francisco Aero y Rademache, como pudieron ver. Estamos armando toda la parte de señalética y todo lo que es la parte de los divisores físicos que hay entre los carriles de circulación vehicular hoy y lo que es la ciclovía, lo que se planteó como ciclovía, que es la mano izquierda, tanto en Francisco Aero como en Rademache. Esta es una tercera etapa que venimos trabajando ya en la primera etapa. Armamos todo lo que es señalamiento horizontal, pintura. En la segunda etapa, hace dos meses atrás, empezamos a trabajar todo lo que es cartelería, la incorporación de cartelería dentro de toda la avenida y de las bocas calles que llegan a la Francisco Aero y Rademache. Y en esta tercera etapa, en esa segunda etapa, también incorporamos y empezamos a trabajar con el tema de tránsito y control de multas y concientización de los vecinos y los comercios que están ahí cercanos. También un poco para que sea progresivo el acentuarse ahí el corredor de ciclovías. Y en esta tercera etapa, bueno, estamos con la demarcación de los limitadores físicos, tanto canalizadores, tachas, bastones rebatibles, que son bastones de goma, para que se delimite y que haya una mayor seguridad para la circulación de las bicicletas en ese carril. ¿Cómo fue la respuesta de la gente hasta el momento? Hasta el momento la gente respondió muy bien, la gente, los colectivos que persiguen esto, o que están detrás de todo lo que es el modo alternativo de moverse en la ciudad, que también es necesario, o sea, intentar migrar a un nuevo sistema de circulación en la ciudad, de transporte, como es la bicicleta, como es el medio ecológico, más sano, es importante. Y bueno, nosotros también estamos en la tarea, con la gestión de este lato, de poder brindar esa oportunidad y esos carriles de circulación dentro de la ciudad. ¿Incentivar a la gente ya que por ahí venía usando este medio que se intensificó durante la cuarentena? Por supuesto que se intensificó, pero el uso del transporte público se sintió un poco restringido, por ser un factor de transmisión de la enfermedad. Entonces hace que hoy la bicicleta sea un punto importante y nosotros estamos intentando brindar todos estos carriles de circulación, estos puntos, esta infraestructura que, insisto, no es sencillo, es paulatino, pero estamos dando pequeños pasos y también estamos viendo un poco la respuesta de la gente. En ese sentido también estamos armando todo lo que es las cuatro venidas, que es un sector que nos interesa también reacondicionar, pese a que todo lo que es corrientes y mitres está bastante bien, todo lo que es la plazoleta, los bulevares, pero intentar adaptarlo, queremos hacer todo el plan para adaptarlo, para generar un corredor así de bicicendas dentro de ello, separado de todo lo que es el carril de circulación de personas o peatonales. ¿Cuál es la diferencia entre ciclovías y bicicendas? Bueno, básicamente lo que es ciclovía y bicicendas, la ciclovía está dentro del ejido, dentro del carril de circulación vehicular, con una separación, digamos, física o no, hoy por hoy acá nosotros en Posadas tenemos que plantear una circulación física, una separación física entre los dos carriles de circulación, por la seguridad que se le puede llegar a brindar al ciclista, y bueno, lo que responde a la bicicenda es un carril de circulación dentro de, un carril de bicicenda es básicamente un carril que está dentro del carril de circulación peatonal. Perfecto. Con respecto al cambio de sentido de las avenidas hasta Acuarí y López y Planas, que se venía hablando hace semanas atrás, ¿cómo quedó todo eso? Bueno, eso es un proyecto que se trabajó con varios concejales, hay un proyecto presentado por algunos de los concejales, nosotros como ejecutivos estamos evaluando, estamos haciendo todos los censos vehiculares y todos los sentidos de circulación y estamos haciendo, dando, probando un poco las hipótesis y haciendo un poco, estudiando aproximadamente, algunos proyectos y algunas avenidas que son más potables y no, para generar el sentido de circulación, hay que tener en cuenta que todas estas avenidas circulan el transporte público, o sea, hay que generar un nuevo sistema de circulación, una circulación del transporte público, avenidas que se van a transformar en un sentido único, todo lo que es sistema de transporte no va a pasar más por esa avenida, no va a pasar por otra, entonces hay que generar, hay que estudiar un estudio completo de todo el sistema que influye en estas avenidas. ¿Quién va a ser beneficioso en el caso de que se dé para la gente de los barrios más alejados de la ciudad? Exactamente, sí, sí, lo que se pretende es poder ingresar y egresar del centro lo más rápido posible y básicamente este corredor este-oeste se ha potenciado por el tema de mayor accesibilidad, hay que tener en cuenta que en las ciudades hoy por hoy se miden las distancias por tiempo, no sí por distancias físicas sino por tiempo, y en ese sentido tiene mucho que ver las vías de circulación, las vías por donde se circulan, entonces hoy por hoy se mide a Villacabello o algunos de estos puntos más alejados del oeste, se mide por tiempo el acceso o el inacceso, se mide por tiempo, entonces con estas vías sentido único vamos a lograr eso, mayor acceso. ¿Es posible que salga dentro de este año este proyecto? Exactamente, sí, es un poco la idea de la gestión es que en este año salga ese proyecto.